Edgar Sacari Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el dolor es el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Los reyes de la cumbia son ideal Y el licenciado Poncho Huitzi Tú a mí me juraste que no sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me engañaste, me mentiste Y tú jugaste con mi pobre corazón Después tú me dijiste que no tenía remedio Que esto iba a ser así Y tú me abandonaste como un niño sin juguete Que el dolor es el que yo siento No puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.